...de deslegitimar este proceso, y eso hace mucho perjuicio, eso hace daño. Cada comentario y cada artículo que se escribe es recogido por las redes sociales y es compartido con el mundo. Y desgraciadamente, todo lo que está escrito en la prensa o en los medios es verdad. Cualquier cosa que digamos nosotros después, es difícil revertirlo. Y ahora tenemos personas que están preocupadas de deslegitimar el proceso de aportación de las tierras. Y la declaración lo que hace ver es que hemos utilizado entre nosotros instrumentos como un acuerdo privado enmarcado en el derecho mercantil, en el cual se expresa voluntad de las personas y que esa voluntad expresada en el documento privado que hemos suscrito nos ha permitido reconstruir confianza y vamos ahora a una etapa que es el título definitivo de acciones y la escritura pública. En el momento que eso suceda, el proyecto está en piedra, muy difícil se pueda mover. Bueno, nosotros estamos con una prueba que hicimos en las redes con la Alianza Público-Privado desde lo local. Creo que creo que algunos de ustedes han interactuado con ella. Si no lo han hecho, hagámoslo. Está en Facebook, Alianza Público-Privado desde lo local. Estoy seguro que todos de ustedes tienen a más de un hijo, sobrino o algún joven que interactúe en las redes. Entonces, pídanle que lo haga, que se mantenga informado, que lo comparta con sus amigos y que hagamos nuestro, acá en el territorio, lo que está sucediendo.